¡Feliz aniversario! ¡Feliz 35 aniversario! ¡Y feliz cumpleaños, ídolo de la cumbia romántica amazónica! ¡Se llevo en mi pecho! ¡José Luis Arroyo, el globo! 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 ¡Sábado 3, 3 de diciembre! ¡En la explanada del rinconcito huanuqueño, en Huánuco! ¡Exclusivo! ¡Sabes que estoy loco por ti! José Luis Arroyo, el lobo, con su propia orquesta completa de Tingo María, junto a él, la sensación del momento, Oscar Manuel Valdivieso y su historia romántica. ¿Cómo es posible que te olvidarás? ¡Sí! Oscar Manuel Valdivieso, con sus mejores éxitos desde las nueve de la noche. ¿Qué haces tanta falta? El mejor escenario, potente sonido, seguridad garantizada, dos motivos para festejar. ¡Feliz 35 aniversario y feliz cumpleaños José Luis Arroyo, el lobo! El lobo, con Oscar Manuel Valdivieso y su historia romántica, sábado 3 de diciembre en el rinconcito guanueño, garantiza Producciones Aguilar. ¡Te esperamos!